Siete minutos faltan para llegar a las tres de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Y para hablarnos de los alimentos transgénicos, de sus ventajas e inconvenientes, nos acompañan hoy en el plató de Para Todos Lados, David Bueno, profesor de Biología Genética de la Universidad de Barcelona. Es autor del libro Conviviendo con Transgénicos, donde ofrece una descripción de los transgénicos y de cómo se generan los problemas éticos que se les atribuyen y la cobertura legislativa que los rige. También nos acompaña Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace España, coordinador de la campaña de transgénicos de Greenpeace. Sergi Viñals, es ambientólogo y técnico en consumo de la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña, o CUC. Vera Arush, investigador de IRTA, instituto dedicado a la investigación y desarrollo tecnológico dentro del ámbito agroalimentario, doctor en genética por la Universidad de California. Y bueno, pues en primer lugar, darles las gracias por venir a Para Todos Lados. Pues la pregunta muy clara, ¿qué habría pasado si no hubieran aparecido los alimentos transgénicos? Vamos a empezar con una ronda. Bueno, para nosotros como Organización de Consumidores está muy claro que beneficio directo hoy por hoy no existe. Entonces podríamos vivir, digámoslo así, sin alimentos transgénicos. ¿Por qué decimos esto? Pues actualmente en los alimentos transgénicos autorizados, soja, maíz y algodón, que tienen la capacidad de aguantar herbicidas o de ser resistentes a determinados insectos, cosa que eso, claro, puede favorecer al productor para que económicamente sea más fácil o pueda usar un poco menos de herbicidas, pero para el consumidor no hay un beneficio directo. Entonces, claro, en experimentación sí que hay un seguido de que se vislumbran algunas mejoras como alimentos nutricionalmente mejores, con mejor sabor, que puedan tratarse mejor o más fácilmente para el consumidor, pero eso de momento no ha llegado. Entonces, para nosotros de momento el beneficio no es palpable. Vamos con más opiniones, ya, bueno. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Probablemente en el primer mundo no hubiese pasado nada. Yo casi la pregunta es, ¿qué puede pasar si no disponemos de la tecnología de los transgénicos en un futuro? Yo creo que esa es parte de la pregunta que debemos hacernos. Es en un futuro, cuando necesitemos modificar alguna planta porque hay algún cambio ambiental, porque necesitemos más alimentos, aunque no digo que los transgénicos solucionen el hambre en el mundo. Es decir, esto para mí es absolutamente demagógico. Pero pueden ayudar a muchas cosas, a producir vacunas, fármacos, o sencillamente a poder alimentar mejor a nuestro ganado. Pues en un futuro yo creo que esa tecnología va a ser imprescindible. Y las bases tienen que ponerse ahora. Señor Carrasco. Pues la agricultura transgénica es un grave peligro. Es un peligro para el medio ambiente, cada vez más se demuestran los daños para la salud, pero sobre todo es un peligro para aquellas sociedades, aquellos pueblos que necesitan un formato de agricultura que no produzca cambio climático, que no dependa tanto del petróleo y que no destruya tanto la naturaleza. Sin transgénicos el mundo sería más limpio, sería más justo, y sobre todo las agricultoras y los agricultores, las campesinas y campesinos del mundo, serían más dueños de su destino y menos sometidos a la dictadura de un puñado de multinacionales. Otra cosa es que los transgénicos como tecnología se empleen en laboratorio para producir medicamentos, pero siempre en ambientes confinados y que no tengan ningún contacto con la naturaleza y con el medio ambiente. Señor Arosco. Bueno, yo diría que en agricultura hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera es conseguir una agricultura más productiva, porque si crece la población y no crece la cantidad de alimentos que se producen, pues entonces tenemos un problema de entrada básico. Y la segunda es hacer una agricultura más sostenible. Y eso quiere decir hacer una agricultura que podamos seguir haciendo durante mucho tiempo. La agricultura, la cantidad de espacio, de suelo disponible es limitado, prácticamente se ha terminado. Por lo tanto, esto es una cosa trascendental. Entonces, los transgénicos es una técnica más que nos puede ayudar a conseguir estos objetivos a un plazo suficientemente corto y de una manera, digamos, que sea satisfactoria. Entonces, es una técnica más. Pero yo creo que es una técnica que no debemos descartarla por cuestiones que no sean realmente muy sólidas. Señor, bueno, en su libro, comentábamos al principio, conviviendo con transgénicos, aparte de ofrecer una descripción clara sobre qué son y cómo se generan, ¿ha querido ofrecer al lector alguna información, digamoslo así, desconocida? A ver, lo que he intentado es explicar qué son los transgénicos desde todos los puntos de vista, no sólo en la alimentación, también en la alimentación, pero tanto en animales, como en microorganismos, como en plantas. La idea ha sido recopilar toda esa información que muchas veces se da dispersa y que sacada de contexto puede ser mal interpretada por quien no entiende de estas tecnologías, que es la mayor parte de la población, como es lógico. Entonces, lo que he intentado también al final es dar las pautas de reflexiones sociales que se están dando actualmente. Si supresamos en la balanza beneficios, prejuicios, ¿perjuicios quiero decir qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? ¿Está equitativo? Yo diría que ganan los beneficios, claramente, ¿no? Mi punto de vista es claramente que ganan los beneficios. Los prejuicios no está claro, no se han demostrado claramente. Es más, las cosas que no se demuestran claramente, pues no tienen carta de naturaleza. Y científicamente no se ha demostrado de una manera contundente nunca que un organismo genéticamente modificado, y particularmente los que están en este momento produciéndose, pues sea nocivo para la salud humana o para el medio ambiente. Por lo tanto, digamos, estamos delante de unos organismos o de una tecnología que nos puede ayudar, que tenemos que ser cautos y procurar que nos ayuden a aquellas cosas que nos convienen y tenemos que asegurarnos de que no se nos cuele alguna cosa que no sea correcta, pero al mismo tiempo una tecnología que tenemos que utilizar. Realmente el análisis de los riesgos de los transgénicos lo hace una agencia europea cuyos miembros están altamente vinculados a la industria de los transgénicos. Por lo tanto, a la hora de analizar un daño, que por cierto el análisis lo hace en su laboratorio, la multinacional, Monsanto, Singenta, Payoneer, y esta agencia sistemáticamente da el visto bueno. Es decir, no hay un análisis independiente al respecto, pero en ningún caso se busca la relación entre la causa y la consecuencia de determinadas enfermedades. Y aún así existen ya muchos datos. Por ejemplo, el maíz de Monsanto 863, por decir su nombre técnico, digamos, que se parece mucho, por cierto, al que se cultiva aquí en España, único país de la Unión Europea que lo hace, único país de la Unión Europea cuyo gobierno tolera el cultivo a gran escala de transgénicos, ese maíz se ha demostrado el daño para riñón, para hígado, etcétera, y la propia Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha aprobado su importación y su consumo en España. Sin embargo, sobre los beneficios de los transgénicos, esas supuestas altas cosechas, etcétera, yo reto a cualquiera de los que nos esté escuchando a que ponga sobre la mesa un dato. Los recientes datos de la comunidad autónoma de Aragón, por ejemplo, primera productora de transgénicos de España y de Europa, demuestran que las variedades de maíz transgénico producen igual o menos que las no transgénicas. Por lo tanto, no hay ninguna demostración de mayores cosechas. Eso forma parte de una gran propaganda de las multinacionales que los producen. Yo el inconveniente aquí, que de cara a los consumidores, claro, vemos que hay una falta de información muy clara sobre los transgénicos. Entonces, esto ya lastra un poco a, si no se nos informa bien, qué inconvenientes tiene, qué ventajas que, según nosotros, no las vemos. Claro, hay que recordar que para el consumidor ahora mismo ya en el mercado puedes coger, por ejemplo, un cereal que la misma variedad natural por los años de la agricultura sea más nutritiva y más sabrosa, o, por ejemplo, uno también puede optar por un cereal de la agricultura ecológica que tiene un sabor mejor, son más saludables, tienen más nutrientes y no requieren el uso de químicos, por ejemplo. O más simplemente, ¿no? Si vamos al mercado y compramos productos cercanos a nosotros, también tiene una maduración mejor, serán más buenos, incluso pueden ser más baratos, o consumir productos que sean cercanos a donde vivimos, ¿no? Que también serán más frescos, son los productos más frescos y mejores. Entonces, nosotros, hoy por hoy, repito, no vemos beneficios. No nos negamos a que se experimente en laboratorio y llegue un momento que sí que ese beneficio sea palpable. Entonces, ahí sí que nosotros ya entramos en exigir un etiquetado que al menos el consumidor pueda elegir por consumirlos o no y una mayor información, claro. La incertidumbre que generan los transgénicos es solo, no sé, un acto de cautela y precaución ante organismos nuevos de los cuales no conocemos todas sus reacciones, o por el contrario, ya existen casos concretos que justifiquen ese temor, como bien apuntó.